Hola, mi nombre es Marcos Brogger, estudié filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, luego hice mi doctorado en la Universidad de Düsseldorf en Alemania, y desde hace unos años me dedico a la docencia y a la investigación aquí en Atenas, en Grecia. Dentro de unos días voy a estar en Córdoba para presentar mi nuevo libro, que lleva por título, Eutanasia y Autonomía, Conceptos, Argumentos, Reflexiones. Básicamente es un tratado que gira en torno a estas cuestiones, ¿qué es la eutanasia?, ¿cuáles son sus distintos tipos?, ¿cuáles son los argumentos a favor de la eutanasia?, ¿cuáles son los argumentos en contra? ¿es al fin y al cabo la eutanasia un acto éticamente justificable? ¿debemos, podemos, promover su legalización? Y finalmente, ya que eutanasia es un término griego, y que alude a la buena muerte, al buen morir, ef thanatos, ¿cómo puede insertarse esta práctica médica dentro de una concepción contemporánea del buen morir? Son cuestiones polémicas, sin duda, las respuestas son difíciles, pero los espero para debatir y analizar juntos esta problemática. Nos vemos.